Hola muchachos, buenos días, ahora es miércoles Miércoles, 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 qué miércoles, no sé muchachos, qué miércoles 15, no sé, algo así, 15, sí creo que es 15, no Ay no sé muchachos, solo sé que es miércoles, este es mi desayuno de ahora Mili, ¿qué día es ahora? Wednesday ¿Wesday qué? Ay, otra que no sabe y viene de la escuela y dice que no sabe qué Wednesday es Hola, buenos días Buenas tardes ya ¿Son las 12? Sí Oh ya, buenas tardes A ver dime el teléfono, miércoles, miércoles 18 Miércoles 18 muchachos Yo no lo abrí Bueno Mira el teléfono, miércoles 18 Mami, mamá, me llegó Le llegó un regalo a Mili Oh my God, oh my God Vamos a ver qué llegó Yo he encendido la luz muchachos, no sé si ustedes vean oscuro o no Por ahí enciéndela, ¿no? para que te vean clara mejor Ándale, está mejor allí Oh my God, oh my God, oh my God La vas a aventar en mi café tú Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God Yo no escogí este No No Él lo escogió, yo lo escogí en la cadera ¿Y de quién es esa? Es mío Sí, pero ¿de quién es? Oh, de Daniel Ay, Mili Oh, ¿de qué persona? Ajá ¿De el que oigo? ¿Cómo se llama? Hola Oh, es de esa persona muchachos Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God Yo sé que iba a estar a más Que dice ella que ese, ese, ese hombre es que ¿Qué pasó? Yo escogí este Or no, él lo escogió acá a mí Pero ya están, yo ya escogí este Está bonita Estás loca Yo no sabía que iba a llegar ahora Pues aquí ya estoy desayunando mi pan Y mi café Y viendo un programa de una actriz que hace mucho desapareció O sea, estoy viendo la historia de ella Y al rato nos vemos muchachos porque ando bien bruja ¿Ves? Y al rato nos vemos Pobrecita mi gorda ¿Cómo quiere ser? ¿Cómo quiere ser? ¿Cómo quiere ser? Yo le voy a contar La Mili no la aguanta Uy, estoy muy cerquita Pobrecita mi gorda muchachos La Mili no la aguanta Mi gorda bella Pobrecita Ella quiere estar allá con ella y no No la aguanta Ay no, las veo al ratito muchachos Aquí estoy haciendo un video especial Pero Este video lo hice De otro modo Entonces no sé cómo le voy a hacer Para ponerlo Este En la mañana no les di la cara Por quien andaba Pero que me dijo mi hija Ve, peínate Así me dijo la chamaca Este Pues ahora no voy a salir tampoco No sé qué grabarles muchachos A lo mejor hasta el día viernes salga Y ahora es miércoles Miércoles, miércoles Este Las veo al ratito Muchachas Las voy a acomodar acá Déjenme Ponerlas arriba de algo Porque Aquí queda muy abajito Allí Exactamente allí Este Vamos a lavar los trastes A ver qué me viene a ayudar A lavar los trastes Muchachos Aquí ando Este Tengo trastes Que lavar Es tarde Pero la muy burra de mí No se ponía a hacer eso Por estar en el chisme Por estar en el chisme Muchachos ¿Cómo ven ustedes? Por estar en el chisme No hago No me apuro Hacer las cosas No he hecho de comer todavía Todavía es temprano Es que ahora es mínimo de Uy Son las 3 y media Ahora es mínimo de Entonces Entonces cuando viene Miren el chisme Que ya ha pasado mucho tiempo Yo no me he puesto a hacer nada Y luego Le tomé ahorita Video a Emily Muchachas Pobrecita Mi gorda Bella ¿Cómo le gusta Estar con su hermana? Ay Pero su hermana Ella no la aguanta Por Dios Se fue y se quedó dormida Con ella Muchachos Si ustedes la vieran Pobrecita Mi gorda Ay Abrazándola Pobrecita Es que Emily Es que Emily No la aguanta No lo sé Emily es mala Mala con mi gorda Debe de acostumbrarse Porque Ella siempre va a querer estar con ella Siempre quiere estar con ella No sé por qué Emily es así Pues ahora no he hecho nada Todos estos días no he hecho nada Muchachas Por eso no sé qué subirles ya de video Porque no he hecho nada Ayer nomás limpié la casa rápido Hice de comer Y estuve en el chisme Es que eso de estar en el chisme Muchachas Me quita el tiempo Y ahora rapidito Rapidito Me arreglé Primero Porque quería hacer un video Segundo Porque vino Emily Y me dijo Ma Si vas a hacer un video Oh Es que la grabé Ella Porque le llegó Un regalo Que Que le mandaron Este Se lo mandó Su novio Muchachas Emily Que ni una chiquita Pero tiene 16 años Entonces yo le Yo y su papá Le dimos permiso De que tuviera novio Claro Con muchas condiciones ¿Verdad? Pero Prefiero darle la confianza A mi hija Y que venga el niño Para acá Este A que Se estén viendo A escondidas Cosa que a mi no me gusta Porque pues yo ya pasé Por esa edad Muchachas Entonces yo prefiero Que Se vean aquí En la casa Porque este pueblo Este pueblo Es un pueblo chico Y así que como dicen Es pueblo chico Ay ya me cayó Toda el agua Pueblo chico Infierno grande Muchachas Entonces aquí Todos saben Todo el mundo sabe Que andas haciendo De veras Y no sale uno De su casa Y de todos Entonces yo le he dado Permiso Y el papá también Pues De verdad No solamente yo Este Para que tuviera novio Entonces Él le mandó Por su cumpleaños Él le regaló Unas camisas Y Pues ella anda contenta Porque las camisas Son de su cantante Favorito Que dice Que es su esposo El cantante Pero pues Está loca la chavaca Así digo yo también Que William Levy Es mi esposo No me ha perdido Pobre William Levy Pobre yo Más bien No William Levy Que caso me va a andar Haciendo a mí Por Dios santo Y tiene una mujer Muy bonita Como esposa Él Y pues como les digo No he hecho nada Y el día miércoles Siento que se me hace Largo Largo El día y ayer Muchachos Les cuento Que nos dormimos Como dos y media A tres de la mañana Algo así A las dos de la mañana Andaba metiendo A Emeliado A bañar Porque si a ella No la baño No se duerme Entonces La estaba metiendo A bañar A esas horas Para que a ver Si ya agarraba sueño Tardó mucho En agarrar sueño Pero se durmió Se durmió Y ya pues Ya me pude dormir Yo Y el mariachi También estaba Despiertas a horas Porque el mariachi Como durmió Dos días seguidos Yo creo que No trae sueño Así que también Es dormir A estas horas Y ahorita Lo que voy a hacer Es ponerme A hacer De comer Bueno Si es que se puede O le resulta Ser que acabo De sacar el pollo Muchachos El pollo El pollo El pollo está congelado Lo voy a poner Así Ah no Ay es que Ya no se ni que hacer Saben que si Lo voy a poner A cocer Así congelado Hay muchas personas Que no le gustan No le gusta poner A congelada La carne O el pollo Pero A mi me sabe Igual Es el mismo Asunto Muchachos Pero bueno Hay diferentes Personas Que opinan Diferente Y pues No se puede Este Todos opinamos Diferente Entonces A mi me gusta Ponerlo Como sea Cuando yo ya Tengo Prisa De querer Cocinar Ya Porque Ya es hora Pues yo Así congelado Lo pongo Y yo no veo Muchos problemas Tengo que ponerme A la ropa Muchachos Tengo mucha ropa Que la más Pero les digo Si no me levanto De esa silla Se me va a borrar Hasta El que les conté Y yo no me apuro A hacer las cosas Así es que Las veo Al ratito Muchachos Y a ver ¿Quién se apunta Muchachos A venirme a ayudar A limpiar A decir yo No Vieja huevona Hazlo tú sola Tengo Tengo una hermana Que es la que les digo Que tiene Cuatro niñas Ella trabaja Y ella tiene Su casa muy limpia Pero Lo 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 Bueno de ella Es que sus niñas Ya están grandes Y entre Entre todas Ayudan Pero pues Aquí a Milie Sí me ayuda Pero yo tengo Que estarle diciendo Milie Ayúdame a hacer esto Milie Aquí Otro Milie Acá Y al Piki Pues también Lo mando a tirar Basura Este Este Ese 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 sí casi No me ayuda De nada Ese niño Sí que no Vamos a ver Cómo llega El mariachi Ayer venía Ayer venía Como muy Resolucionado Porque Porque no No hay trabajo Él trabaja Yo no sé Si les conté Que él trabaja A A él le pagan A lo que Él hace O sea Que si él hace Un carro Al día de ahora Este Ese es el único carro Que le pago No dice Que vas a ir a trabajar Tus ocho horas Y que pagan Por tus ocho horas O no Él trabaja Diferente Se llama A comisión Esto se llama A comisión Y entonces Dice que no hay Mucho trabajo Ay no A ver Cómo nos paga Si no A ver Quien muchacha Se pone en la lista Que me haga Un préstamo Le hablaremos A alguien Que tenga mucho Villullo Para que me dé Un préstamo Las veo al ratito Muchachas Y A ver Que cocino Al rato Muchachas Ahora que me acuerdo Ven que Yo les digo Siempre les digo Que yo No tengo mucho tiempo Para contestar Los mensajes Pero yo les contesto Todos los mensajes A ustedes Todos Porque no me gusta Solo ponerles El corazoncito Porque yo Yo A mí Me ha pasado Que yo le dejo Un comentario A alguien Y nomás me pone El corazoncito Y yo digo No le importó Lo que yo dije No Yo quiero contestarles A todas Le digo a mi marido Cuando yo tenga Muchísimas Pero muchísimas Suscriptoras Voy a ocupar Voy a ocupar Un asistente Y me dice ¿Para qué? Para que me contesten Los mensajes Para que mi vida Conteste los mensajes Y me dicen Dice Mili Ma Yo soy tu asistente Y yo los contesto Dice Y le Pero primero me pregunta Mili ¿Pero cuánto me vas a pagar? Y le digo Ah Pues de eso Si no sé Y entonces le digo Mi marido No, no, no Pero me voy a buscar Un asistente Así bien buenote El hombre Bien bueno Muchachas Uno así bien buenote Y lo voy a sentar aquí Y le voy a Le voy a Lo voy a poner A que me contestes Todos los mensajes Ay no Mi marido No dice nada Más les Pero sí muchachas Cuando no pueda contestar Mis mensajes Todos Me voy a buscar Un asistente Bien buenote Y se los voy a grabar Nos vemos al rato Porque yo no sé O ser el hambre O Que me habrá dado Ahora que ahora me di Por hablar de más Pero ahí está Muchachas Aquí tengo mi pollo Cociéndose Pero todavía no está Porque voy a hacer Unas Tostadas de pollo Aquí tengo mi aceite Para hacer los frejoles Pero no tengo cebolla Así que sin aceite Sin aceite Sin cebolla Muchachas Creo que tengo morada Pero no No esa no Así sin nada Y Aquí para no marearlas Tengo a la niña A la niña Emily Ya no es niña Parece una niña Pero no es una niña Mi nombre es Emily Ah no es Emily Esta es la niña Esta chulona Bonita Es la niña Si Esta es la niña De mis ojos Se está cepillando Los dientes Ya ven Entonces Ella va a Partir la lechuga Uy mami Levántate Porque Porque ya le estoy enseñando A cocinar A estilo Viviana O sea Ella va a aprender A hacer de comer A mi estilo Porque pues Si no le enseño Aunque sea mi estilo Nunca va a aprender No soy perfecta Muchachas En la cocina No lo soy Perfecta Pero Yo voy a tratar De que mi hija Aprenda Pues lo que yo sé hacer Aunque sea para Agatar el hambre ¿Verdad? Ok Espérenme Muchachas Dejen acomodarlas Aquí Bien acomodaditas Para que nos Miren Porque Ay yo soy chiquitita Pero de todos modos No me veo Ok Vamos a agarrar El cuchillo Ten cuidado Con este cuchillo Emilia Me llaman Neely Luego me llaman Emily Yo sé Es que no sé A quién Le hablo Pues Vas a partir Primero esta mitad Así Lo vas a agarrar De aquí arriba Y lo vas a partir Así Mira Mira No pegar esos grandes Así suavecito Vamos a tomar video Para que vaya Viendo que ella Va aprendiendo A hacer de comer ¿Cómo ve? Y acá mi gorda Bella solo se le queda Viendo Miren 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 Ay mi pechachura vieja Quiere quitarme Las pantuflas Ay Emily Me dejas descalza Y no me gusta andar descalza El piso está limpio muchachas Pero a mí no me gusta Porque el piso está bien helado Ajá ¿Verdad? Está Está bien helado el piso Miren ella Miren A ella le gustan Las pantuflas grandes A ella no le gustan Las chiquitas Le voy a comprar Unas grandes Ay mi aceite Ni me acordaba ya Pero miren No las quiero marear muchachos Pero mírenla Mírenla Ella con 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 las pantuflas A ver Así Así Ay que preciosa Mi vieja Ay que preciosa Mi vieja Tan bella Sí mami Ve a ver tele Córrele Y yo aquí voy a hacer Los frijoles molidos Con la máquina esta Ahorita se los enseño muchachos Aquí miren Con esta máquina Ay Ya me salpicó toda Dormensa Porque le apachurré Antes de que lo metiera Para adentro Con esta máquina Muchachos Se Se muelen los frijoles Bien Muy rápido Y no andas ensuciando Mucho Que si la licuadora Uy ¿Vas a hacerse Despertada? Sí ¿Por qué? Sí Se parta Mami ¿Qué andas haciendo? Ay yo creo que con estos frijoles Me alcanza Y ya muchachos Eso es todo Miren Nomás quitas esto Y es lo único Que lavas Mira Esta muchachos La compré En Walmart Hay de diferente Precio muchachos Ay me cayó Este en los ojos frijoles Hay de diferentes precios Este me costó No sé si me vino Costando muchachos Como 30 dólares Pero hay uno de 16 Hay uno de 25 Creo Hay uno más caro No sé si costaba 60 dólares Ten cuidado Mira Esta de parte de aquí No Nomás ya las orillas Mami ¿Qué mami? Este Pero creo que el más caro Es de 60 Bueno En la Walmart Yo no sé si esto En las tiendas De las 10 Y en JCPenny Que venden también Electrodomésticos Para la casa Sea más caro Mami Mami Perdón muchachos Aquí les dejo con la mil Mami Haciéndole lucho ¿A qué mami? No Acá arriba no No mamacita Me perdón No me disculpa Pero arriba no va a subirse No Está mi computadora allí No Usted puede llorar Y hacer lo que quiera Pero ahí arriba no Uy Uy Muchachas Y fíjense que no me lo van a creer Sí Eso no ya Decivalo a la basura Sí Ahora vas a agarrar Oh bueno Me partes este también Porque si no No nos va a alcanzar ¿Qué mami? Este Muchachos Aquí están los frijoles No me lo van a creer Pero A los frijoles Yo les pongo cubito de pollo También cuando se están cociendo Y vieran Qué buen sabor Agarra Y pues yo pienso Que esto Les hace falta Un poquito Un poquito De sabor Miren Aquí está la lechuga Ya lavadita Aquí está Mi asistente Partiendo Desmenuzando el queso fresco Para las Tostadas Y nosotros le ponemos Tapatilla a las tostadas No le pongo Ustedes saben Yo no hago salsas Porque yo no sé hacer salsa Y acá están los frijolitos Para mis tostadas Y acá está el pollo Pero todavía no lo voy a sacar Lo voy a quitar de aquí A las 7 Y ahí voy por el mariachi Y cuando regrese Lo desmenuzo Y ya le echo Su salsa de tomate Y pues todos los condimentos Que le echo Y ya Ahí está Este es mi Esta Al rato yo se las enseño Son mis tostadas Estilo Viviana Porque si les digo Que tostadas mexicanas Pues no Porque No tienen Chile No pican No Cebolla no tiene Porque no tengo cebolla Pero si les pongo yo Muchísima cebolla Cuando estén Yo se las enseño Muchichas O sea que es que Con tal de que comas Algo pues Tengo que ingeniármela Como hacer las cosas Vean No es una cosa de Oh wow Estas Mató haciendo allí No muchachos Pero lo que me refiero Es que Cocino a mi estilo Pues Eso es a lo que me refiero Y pues a mi asistente Vino muy muy Caricativa A ayudar Porque Yo le dije Ayer Mili Lego Tú y a ti Tienes que venir Para la cocina Aunque así Enseñarte Todas las Esquiceses Que yo hago Hasta ella Le da risa No muchachas Me acuerdo Me acuerdo De que a mi marido Cuando nos juntamos No le gustaba Mi comida Entonces yo me acuerdo De eso Yo no estoy diciendo Que ahorita yo cocine Riquísimo Pero Mi comida Sabe buena Si o no Yes ma'am Ok Entonces yo quiero Que mi hija Aprenda a hacer Aunque sea Lo que yo sé hacer Porque Si el día de mañana O yo no estoy O que se yo Pues ella se queda Aquí con su papá Y sus hermanos Bueno que más que nada Con su hermana Entonces ella tendría Que cocinar Para la Hermana más chica O no Entonces pues Le dije yo ayer Que ya era hora Que ella se viniera Para la cocina Para que yo le enseñara A hacer De comer Así es que Paré mi tarea Para venir para acá Ay paró la tarea Muchachas Para venir aquí A aprender Las delicias De la madre No porque así es Como que no Si sabe acerca De que están Delicias Delicias De la mamá Ok muchachas Las veo al rato Cuando ya Hagan las Tostadas Se las voy a enseñar Ok Las veo al ratito Mírenla Ella va en friega Ya Porque está La señora En las paletas Mira Mira En friega Va la cochinada Vieja que tengo Mírenla Mírenla Hasta desnuda Hasta de Mírenla Aquí está Una muchachita Uy Miren Él viene con su Ice cream Ella Eso era lo que Ella venía Corriendo Para la puerta Para ir al ice cream Y como ya lo agarré Ahora sí Ya métame Para adentro Dice Ay no Y acá está El mariachi Buenas tardes Comiéndome una paleta De Fresa Sandía No De fresa Oh Más que no tenía Muchas ganas Pero 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 a la vieja No le preguntó Que quería Hoy Me iba a preguntar No muchacha Yo no soy de paleta Ni de dulce Ni de nada De eso No como nada De eso Estoy gordita De amor Siempre Que le pregunto No No quiero nada Estoy gordita De amor Muchacha Yo no estoy gordita Porque como Chuncherías Ni nada De eso No Como ves A tu hija Mira Hizo aquí Hizo el repollo Hizo el queso Porque ya va Tu flaca allí Porque ya va Aprender a cocinar Dice Diego Diego ¿Quién es de esa? ¿Quién es de esa? Y yo estaba Siguiendo ahí Y ella Y nosestamos Y llamando Y ella Dice Y dice Que me dio algo Dice Sabí Cómo Cúcero Y me T helped Empezar Cómo Cucar Así que Hizo Hizo Homo Hizo Yo Empezo Y Es Probable Es Hizo Un Hizo Pero ¿Qué tal Si Yo siempre le dicho Que No se quese Con Que Tiene Die Ah Pero Y de todos modos, antes de que agarre el vato, ella va a irse a vivir un día sola. ¿Y quién va a cocinarle? Pues nadie tiene que aprender a cocinar. Porque ya la hija le decía. ¡Ay, cállate, viejo! ¡Cállate! La mujer es una cosa que agarre en un vato de billete que uno con un hombre que agarre en una mujer de billete. ¡Ay, cállate! La mujer nomás pasa y llega a casa. ¡Ve, sienta a la silla! Yo no quiero tiradero de ahí. ¿Quiere? ¿Quiere la de tu papá? ¿La querer o no? Siéntala con la de ella. La chulada, mi gorda, aquí está. ¿Cuánto vas a comer? ¿Cuánto vas a comer? ¿Esta o esa? ¿Está bien cerrada allí? A ver, sí. ¿No? Cómete esta. Siempre termina quitándole las cosas al padre, ¿ah? Sí. Siempre. Ay, no. Sorry, muchachos. Pero es que mi cámara la veo muy cerquita. Ahora sí. No, miren allí. No es tiradero, muchachos. Bueno, Millie, ¿qué hizo? Este tiradero nomás se traste. Y este es tiradero. Este sí. Esto es todo lo que Millie tiene que guardar. Y eso es todo. Muchachas, acá estoy con el pollo ya, pero como está caliente, acuérdense que está caliente porque acaba de salir. Este, yo lo estoy desmenuzando con dos tenedores. Y se desmenuza muy bien porque ya está muy suavecito el pollo. O sea que no hay que estar batallando tanto, miren. Nomás hay que asegurarse que esté todo desbaratado. Y pues yo ya lo pongo allí y le pongo este... Salsa de tomate. Yo lo que hago, muchachos, es que yo nomás uso salsa de tomate para todo, la verdad. Primero porque yo no sé hacer salsa. Y aunque supiera hacerla, muchachos, yo soy bien huevona, de veras. Y no, y aunque ustedes no lo crean, pero también la salsa de tomate le da buen sabor. Bueno, y depende de las cosas que le pones. Porque yo le pongo pimienta negra. Ahora le pongo esta hierba que se llama comino. ¿Qué, mami? Espérenme, muchachos. Y como les decía, muchachos, o sea que... Pues es que a mí no se me da la cocina. No es que no se pasen las cosas, sí las sé hacer. Pero a mí no se me da, no me gusta, no es lo mío, muchachos. Y este, pues como yo digo, cada quien pues cocina a su estilo, ¿verdad? Mi mamá no, mi mamá no te usa salsa de tomate. Mi mamá te hace una salsa de tomate, tomate. Tomate fresco. En mi casa pues obvio que tampoco comemos chile en la casa de mi mamá. Porque nosotros no estamos acostumbrados a comer chile. Entonces es como quisiera, mi mamá nomás hace su salsa de tomate. Con tomate fresco. Y le echa sus hierbas. Y sabe buenísimo. Y ya, pero... Ya está, miren, ya está desmenuzado. Emily, no vamos a salir afuera. Emily quiere salir afuera como del lugar. Mirenla. No, ya está oscura ahí afuera. Yo lo voy a echar en el mismo caldo, en el mismo caldo. Y allí no hay pellejo, muchachos. Porque a este pollo yo le quité el pellejo. Lo voy a echar en el mismo caldo del pollo. En la misma agua. Y ya de allí le voy a echar su salsa de tomate. Así que espérenme, muchachos. Acá está. Yo le pongo las hojas de laurel, comino y pimienta negra. Ustedes échenle lo que sea. Muchachos, ahí está mi pollo. Así va mi salsa de tomate. Acá está ya el mariachi con sus tostadas. Acá están las tostadas, miren. Así las hago yo. Les digo que yo no hago las tostadas con el... O sea, yo no hago una salsa especial para el pollo. ¿Me entiendes? Yo hago... ¿Qué uso siempre, viejo? Un poquito de pollo. ¿Y qué más? ¿Cómo le pongo color al pollo? ¿Con los regasitos? No, con las latas. ¿Con la lata de tomate, viejo? Pues sí, no. ¿O sí, no? Ajá, pues por eso. No hace salsa... Especial para el... O sea, para la tinga que ustedes en México le llaman. Tinga. O sea, que hace... Es el tomate, pero normal no le echa chile, porque pica y nosotros ya no comemos chile. Ajá. ¿Pero cómo saben esas, viejo? Están buenas. ¿Vean que sí? Saben igual, ¿vean? A lo mejor para uno que le gusta el chile, no le va a faltar el chile, pero como nosotros ya no comemos chile, pues no. Aquí mi marido le usa de esas. Pero miren nomás qué poquito. Miren qué poquito le pone, porque pica, ¿verdad? Pica. Porque no pica. No soy un buen mexicano, dicen. Pero acá está, miren, comiéndose su tostada. Ajá. ¿Qué? A ver, ¿qué? No tiene nada, ten. A ver, pues, a ver, yo me paro. Yo me voy a parar. No hagas tanto pancho. Oh, pues. Es que... Ya, ya se va a parar, ya se va a parar. Ya me paro, ya. Oh, no, no. La chamaca, muchachas, está enojada. Está ahí acostada. Está enojada porque no me quise parar a bailar. ¿Verdad, viejo? Pero ahí está tocando una guitarra, según mi marido, ahí lo tiene tocando otra guitarra. Pero el marido está más entrado en la televisión que en otra cosa. Acá la muchachita que anda enojada, muchachos. Anda enojada. Pero miren el tiradero que ella ha hecho. Les muestro esta bella sala. Miren. Miren. No, si aquí yo nunca acabo. Me voy a acostar, Dios mío. Me levanto y encuentro igual. Santa María. Está enojada, miren. ¿Por qué? Porque ella anda allá haciendo travesuras que no debe de hacer. Y porque mamá la regañó, por eso está enojada. Entonces ahorita el marido le va a dar de comer otra vez. Porque según ella, ¿qué quiere comer? ¿Cómo ven? Me voy a despedir, muchachos. Despídete, marido. Ya el marido ya se está durmiendo ahí sentado. Pero voltea para acá, pues. ¿Estás allá o estás acá, mijo? No sé si me canso más en el trabajo. ¿De qué? No sé si me canso más en las pocas horas que cuido aquí a la ternura. En el trabajo no sabe si se cansa más de no hacer nada. Porque no ha hecho nada. O de estar aquí cuidando a la gorda. Yo creo que se cansa más de estar cuidando a la gorda. Pero nomás son dos o tres horitas que la viene y la cuida. Por eso tengo, porque no me deja. Se sube, se baja, me muerde, me jala, me pega. Pero a ver, ¿por qué es ella así? Porque tú la dejas ser así, mijo. Siéntate, mami. Tú la dejas ser así. Por esa misma razón. Ella es como es. Pero creo que es un gusto a la gorda. Mucho. Ella también ya tiene sueño. Yo creo que le vamos a ir a dar una bañada rápida para que se vea más, pero ya. O sea, en un dos por tres. Muchachas, pues ya nos despedimos. Déjenme decirle. Que de hoy en adelante. Ay, estoy muy cerquita. De hoy en adelante voy a sacar más al marido. Porque dice el marido que cuando él sale, tengo más vistas en el video que cuando yo salgo yo sola. A lo mejor sí ya se cansaron de verme a mí. Y hoy en adelante el marido va a salir más seguido. ¿Ok? Nos vemos mañana. Bye. Saludos y besitos y abrazos. Y que tengan muy buenas noches todas. Bye. 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 Bye.